Vamos al avance al Señor y con ese gozo, hermanos, recibimos a nuestro pastor Hugo Hermannos desde Quito, Ecuador. Demos gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor para siempre. ¿Cuántos dan palmas de alabanza al que vive? Y a su nombre. A su nombre. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Qué maravilloso, bendito sea Dios. Que me he gozado con esta presencia de Dios aquí en la plaza, hermanos. Esta presencia de Dios no lo puede dar la religión muerta. ¿Cuánto dicen, a ver, hermanos? Esto lo da, amados hermanos, el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios esta tarde? Gloria a Dios para siempre. Denle palmas, denle palmas al que vive, al que vive. Al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios bendiga a todos los valientes que salen a las calles. Que Dios bendiga a todos los que han venido a predicar la palabra. Porque con el tan solo hecho de apoyar, de venir, de caminar, de venir con los equipos, de venir ahí detrás. Venir con los carteles. Usted está anunciando que Cristo vive. Que Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Que Cristo está aquí esta tarde a través de su Espíritu Santo para salvar a los pecadores. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios para siempre. Los hermanos saludan y dicen, bueno, siempre damos por los videos lo que hacemos allá en Ecuador. Amado hermano, pero hoy día Dios nos ha permitido estar en este lugar junto a ustedes. Aquí en la plaza, esta es la principal plaza de la ciudad, ¿o no? La principal plaza de la ciudad de Monterrey. Le mandamos un abrazo grande, un saludo a todos los hermanos que están viendo en Ecuador, en Estados Unidos, lo están escribiendo de todos lados. Dios les bendiga desde aquí, de la plaza principal de Monterrey. Un abrazo a la distancia, Dios les bendiga grandemente, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Por qué los evangélicos salen a la calle? Bueno, porque primero es un mandamiento del Señor. Ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Algunos dicen, pero prediquen su templo. Sí, pero ¿por qué salen a la calle? Porque usted no va al templo, usted está aquí en la calle. Y como usted está en la calle, hay que salir a decirle que sólo Cristo salva. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde, hermanos? Por eso es que predicamos en las calles, por eso es que gritamos a los cuatro vientos que sólo en Cristo hay salvación, sólo en Cristo. Amado hermano, hay perdón de pecado. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar hasta el más vil pecador. Y escrito está, amado hermano, en 1 Timoteo, capítulo 1, verso 15. Palabra fiel y digna, digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Bendito sea el nombre del Señor. Desde los días de Adán y Eva, desde, amado hermano, desde el principio de la creación, cuando el hombre, la mujer, cayeron en pecado desde aquellos días. Como está escrito en Romano, capítulo 3, versículo 23. Amado hermano, que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Romano 5.12 dice la Escritura que así como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por qué hombre? Por Adán. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre que fue Adán. El pecado no vino solo, sino que trajo consigo a la muerte. Y la muerte se pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La Biblia dice, amado hermano, San Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un ingénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esta es la condenación, dice la Escritura. Que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron mal las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. ¿Alguien puede decir amén? Porque sus obras son malas. ¿Qué quiere decir esto? Que al principio el hombre no se muere. Dios creó a Adán y Eva no para que mueran. Y dicen los teólogos que Adán y Eva, cuando cometieron el pecado, cuando comieron del fruto que Dios les dijo que no comieran, tenían alrededor de 700 años. Y eran unos muchachitos, porque al principio no se morían. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué vino la muerte? Porque la muerte es la paga del pecado. Fíjese que al hombre no le gusta hablar de la muerte. El hombre no tiene, quizá le hace oído sordo hablar de la muerte, porque todo el mundo, amado hermano, borrece la muerte. Nadie quiere estudiar la muerte. Nadie quiere hablar de la muerte. Pero todo un día tendremos que morir si Cristo no viene antes. Tarde o temprano, o sea, todos tendremos un día que partir. Y fíjese que el primero que habla de la muerte es Dios, no es el hombre. Es Dios el que le dice a la mujer, al hombre. Cuando pecaron, bendito sea el nombre del Señor. ¿Se acuerdan cuando la serpiente los engañó? Cuando el diablo los engañó y le dijo, ah, es que sabe Dios que el día que coman de ese árbol, de ese fruto, ustedes seréis como dioses. Pero el Dios del cielo le había dicho antes, el día que comáis de él, sabréis que el bien y el mal, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Desde aquellos días Dios les habló de la muerte. El Señor les habló de la muerte. La paga del pecado es muerte, dice el libro de Romano, capítulo 6, verso 23. La paga del pecado es muerte. Por eso Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. La muerte es real, la muerte es verdadera. Fíjese que la muerte nos sigue desde cuando nacimos. Desde cuando usted salió del vientre de su madre. La muerte estaba detrás de usted y la muerte lo sigue a toda velocidad. Y si usted arranca más fuerte, más fuerte va la muerte, atrás suyo. Y tarde o temprano se va a alcanzar la muerte. Porque la muerte nunca se cansa. La muerte estará todos los días a nuestro alrededor esperando que cometamos una imprudencia. Esperando que hagamos algo mal hecho. Esperando un peligro, esperando algo para llevarnos. El problema no es morirse, el problema para donde va uno. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Fíjese que la escritura dice, el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27, de la manera que está establecido. Para todos los hombres que mueran una sola vez después de esto, el juicio. Pero los testigos de Jehová dicen que no hay juicio. Y los testigos de Jehová creen en la reencarnación, así como en la India. En la India creen en la reencarnación, por eso no se comen las vacas. Y pueden morir de hambre y los bistec. Ahí van pasando por delante de ellos los filetes de carne y no se lo comen. Porque la vaca es un dios, o creen que en la vaca se reencarnó alguien. Entonces la gente cree, amado hermano, en la reencarnación. Pero la Biblia dice otra cosa. Cristo enseñó otra cosa. Nosotros los cristianos evangélicos no creemos en la reencarnación. ¿Cuánto dicen amén, hermano? La reencarnación cree y enseña, amado hermano, que según como usted haya sido, de esa manera usted se va a reencarnar. O sea, si usted se fue miserable, se va a reencarnar en una rata. Y si usted fue extraordinario, y si usted amó la libertad, y si usted fue una buena persona, se va a reencarnar en un águila. Y si usted fue del lenguado, se va a reencarnar en un sapo. Entonces la gente cree esas cosas de la reencarnación. Bendito sea el nombre del Señor. Cuéntenos en la palma, dejávanse al Señor. Pero nosotros no creemos eso. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Nosotros creemos en su palabra. Nosotros creemos lo que dice la Biblia. Y esto es más serio que la reencarnación. Esto es más grande que la reencarnación. Y que todas las religiones. Esto es más terrible, esto es más espantoso. Usted me dirá, pastor, pero ¿de qué habla Cristo? ¿De qué habla la Biblia después de la muerte? La Biblia dice que cuando uno muere tiene que ir a juicio. Y de la manera que está establecido. ¿Qué quiere decir eso? Que eso no se puede mover. Que eso no es como usted quiera. Es como la gente dice, a veces yo no creo en el infierno. ¿Y qué cree usted? ¿Que porque usted dice que no cree, el infierno va a desaparecer? No, el infierno sigue ahí. Esto dice, y de la manera que está establecido. O sea, así va a ser para todos los hombres que mueran una sola vez después de esto, el juicio. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Las palmas son de alabanza para el Señor. Todos estamos bajo pecado, dice la Escritura. Desde el presidente hasta la última persona. Todos estamos bajo pecado. Predicador y usted es pecador. También soy pecador. Y usted también es pecador. Y el sacerdote católico también es pecador. Y el musulmán también es pecador. Y el Papa de Roma también es un pecador. Solo Cristo no peca. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Y a su nombre. Solo Cristo. El único salvador del mundo. La Biblia dice que no hay otro. Él mismo lo dijo en San Juan 14.6. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie. Vamos, escuche bien. ¿Sabe lo que es nadie? Nadie, pues. Nadie. O sea, que lo que es nadie, nadie, nadie puede ir al Padre. Si no es por Cristo. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Yo digo solo Cristo y usted dice salve, que la escuche está al otro lado. Solo Cristo. No se escuchó, hermano. Solo Cristo. Que le palma al que salva. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Beluvia! 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 Somos 30 grados de temperatura aquí. Tenemos calor, pero más calor ahí en el infierno. ¡Beluvia! ¿Cuántos dicen amén en esta tarde, hermano? ¡Beluvia! Tenemos calor, sí, pero ahí abajo. Amado hermano, quizás no podemos medir la temperatura. Ese calor es extremo. Esa condenación es eterna. Dios no está jugando. Mi amigo querido, las religiones están jugando. Usted está jugando. Pero Dios no juega. Dios mandó una palabra clara. Por eso vino Cristo al mundo a salvar a los pecadores. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Si le ponemos atención al testigo de Jehová que dice no hay condenación, no hay juicio, no hay nada. Después de la muerte desaparecemos o nos reencarnamos. O le creemos a ellos. Bueno, le creemos a ellos o a Cristo. Que la Biblia dice que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Si no hay condenación, ¿de qué nos vino a librar? ¿De qué nos vino a salvar? Por supuesto que le creemos a Cristo. No hay condenación. Por supuesto que hay condenación. ¿Sabe que Cristo habló más del infierno que del cielo? Cristo predicó del infierno. Él dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Es mejor entrar al cielo con un ojo antes que tenerlos dos ir al infierno. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cristo dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, quítala de ti. Porque dijo Él, es mejor ir al cielo manco, sin un brazo. Antes que con los dos ir al infierno. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y fue Cristo el que predicó del infierno. O sea que la condenación es real. La muerte es real. Y fíjese que la palabra muerte significa condenación. Porque para los creyentes que mueren en Cristo, en la Biblia no se dice que murieron, dice que durmieron. Primera Corintios, capítulo 15. El apóstol Pablo hablando. Habla de los hermanos que durmieron. Porque los cristianos no mueren. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Los cristianos dormimos porque esperamos un día la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Los cristianos que mueren, dice la Escritura, no, para que no, se escriba para que no se tristescaen. Como los otros, los de afuera, los de la religión, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo durmió y el Padre lo resucitó, así también Dios traerá con Cristo a los que durmieron en Él. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos creen que, amados hermanos, hay resurrección para los que mueren en Cristo? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué tiene que hacer el amigo? ¿Qué tiene que hacer el pecador? ¿Qué tiene que hacer el que está perdido? Tiene que venir a Cristo. Cristo no es religión. Cristo es la verdad. Cristo es la vida. Cristo es el camino. Cristo es la puerta. Cristo es el buen pastor. ¿Qué cuento dicen amén, hermano? Él es el buen pastor. Él es la luz del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Él es el Salvador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos glorifican a Cristo? Él es el que monta el caballo blanco de Apocalipsis. Que con justicia juzgue y perea que sus ojos son como llamas de fuego. ¿Cuántos le alaban? Mi amigo, usted tiene que venir a Cristo. La pregunta es, fíjese, Dios le da una cantidad de horas al hombre de vida. Una persona que muere de 82 años tiene en sus manos 800.000 horas de vida. 800.000 horas de vida que Dios se le ha entregado a usted y usted decide qué hace con ella. Estamos hablando de la muerte. O sea, el día que usted nació le dieron un cronometrazo y le dijeron, ahí tenés tu tiempo. Dios solamente sabe cuánto va a vivir usted. Capaz que usted muera esta noche. Hace unos días atrás yo estuve predicando en una ciudad que se llama Santo Domingo. Si usted ve la página mía de Facebook se va a dar cuenta que hace solo un par de días atrás yo prediqué en una ciudad que se llama Santo Domingo, Ecuador, donde tenemos una obra, una iglesia. Y en la primera fila estaba el papá del hermano encargado de obra. El papá. En la primera fila escuchando el mensaje. Y yo hablé de la muerte. Y el papá de este varón, cuando yo terminé de predicar, se entregó a Cristo. Y toda la familia me abrazó y el hermano encargado de obra que nosotros tenemos allá se abrazaron. Mire, bendito sea Dios que se entregó. El papá del hermano se entregó. Eso es glorioso. Yo no sé si usted se goza. Pero escuche esto. Ayer, el hermano me escribió tristemente, me mandó un audio, un permiso. Me dice, pastor, mándeme un predicador a la ciudad de Santo Domingo de los Táchila. De los Táchila. Está como a tres horas de quito. Mándeme un predicador, pastor, porque acaba de fallecer mi papá. Algo terrible, algo penoso, pero sabe, en mi corazón hay alegría. Porque hace unos días atrás yo le vi venir a Cristo. Y cuando alguien viene a Cristo, Dios lo salva. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios los salva? Porque Él no es hombre para que mienta. Y Él dice, a ver, hermano, el que a mí viene, yo no lo echo afuera. Por eso dice la Escritura, venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblantecidos. Mi amigo, no hay cosa más terrible que partir de esta tierra en pecado. Yo le hablé que todos somos pecadores. Yo le hablé cuál es la paga del pecado en la muerte. Incluso cuando uno está en pecado, mire, empieza a venir muerte a la familia, muerte al matrimonio, muerte al gozo. No hay gozo en la familia, no hay paz en la familia, porque entra, entra mi amigo querido, entra la muerte, entra la muerte espiritual, entra la carroña, la familia. Cuando hay pecado, una persona que anda en pecado anda mal, no tiene la conciencia tranquila, no puede dormir en paz, porque el pecado te acusa, el pecado te persigue, el pecado es una porquería, el pecado es algo terrible que te embarra, el pecado te aparta de Dios, el pecado te aparta del Señor. ¿Sabes tú por qué Dios aborrece el pecado? ¿Sabes por qué Dios aborrece tanto el pecado? Porque Dios te ama a ti, y cada vez que tú pecas, el pecado te hace apartarte de Dios, y Dios aborrece el pecado, porque Dios quiere que tú siempre estés cerca de Él, Dios quiere que tú siempre estés cerca de Él. Pero cuando tú pecas el pecado te aparta de Dios, por eso Dios aborrece el pecado. ¿Y cuál es la solución? Escucha esto, Juan el apóstol, el que escribe el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, el que escribe Apocalipsis, en el año 96 después de Cristo, en su primer capítulo, capítulo 1 y versículo 5, dice Juan, amado hermano, al que nos amó y nos lavó con su sangre de nuestros pecados, la sangre de Cristo tiene poder. No, no, no lo escuché yo, no sé si usted lo escucha, pero la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Escuche esto, Juan, predicó de la sangre de Cristo casi 100 años después que Él murió. ¿Sabes quién es Juan? El muchacho que permaneció con María y las demás mujeres al pie de la cruz, mirando, cuando caía hasta la última gota de sangre. Juan vio la sangre caer. Juan era un muchacho, él vio cómo se derramó la sangre. Él vio que la sangre cayó, pero 96 años, allá, en el año 96 después de Cristo, describe que la sangre de Cristo no ha coagulado. La sangre de Cristo no queda en el piso. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar nuestros pecados. ¡Aleluya! 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 Al que nos amó, dice Juan en Apocalipsio 1.5, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No tan solo aquí, sino que en Primera de Juan, capítulo 1. Ayúdenme. Ayúdenme. Gloria a Dios. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos lava, tiempo presente, nos lava y nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo tiene poder. No hay pecado tan negro, tan sucio, tan asqueroso que la sangre de Cristo no lo pueda limpiar. Cuando uno está en pecado no puede alzar los ojos al cielo. Cuando uno está en pecado no puede orar a Dios. Se siente el más miserable. Pero qué lindo cuando te lava la sangre en el Cordero. Yo no sé si esta tarde hay alguien que diga. Yo necesito la sangre del Cordero. Yo necesito la sangre roja carmesí sobre mi vida. Aleluya. Hay alguien de los que me escucha esta tarde que diga. Pastor, yo necesito que Dios perdone mis pecados. Señor, yo necesito que Dios perdone mis pecados. Señor, yo necesito que Dios perdone mis pecados. Siendo cristiano, a lo mejor si muriera esta tarde, me iría al infierno. Siendo llamándome cristiano, seguidor de Cristo, soy un adúltero. Soy fornicario, soy mentiroso. Soy engañador, soy ladrón, soy un pecador, Señor. Pastor, ¿hay alguien en esta tarde que diga? Pastor, yo necesito una oración por salvación de mi alma. Yo necesito entregar mi vida a Cristo. ¿Hay alguien que diga? Pastor, yo necesito arreglar cuentas con el Dios del cielo. Si hay alguien, levántame tu mano así como yo lo hago. Vamos a orar esta tarde. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Arreglemos cuentas con Dios. Levanta su mano arriba. Yo quiero verla arriba. No importa que te llames cristiano. Si estás descarriado, arregla cuentas. Dios te bendiga. Si hay alguien más, levanta su mano. Vamos a orar esta tarde. Dios le bendiga. Hay alguien más, hágame una señal. Levante la mano. Quiero verla arriba y atrás. Dios le bendiga. Los hermanos estamos predicando. De esa vuelta, hermano, ayúdeme. Dios te bendiga. Los hermanos estamos hablando de Cristo. Hay alguna mano más que se vea. Quiero orar por usted. No le vamos a pedir nada. Vamos a orar gratuitamente. Si hay alguien, levante su mano. Dios le bendiga ya. Hay muchas manos. Mire acá. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Mire todas esas manos arriba. Dios te bendiga, muchacha. Llora, llora, llora. Que esa es la presencia de Dios. Esa es la presencia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los que quieren esta oración es que levantaron su mano. Vengan para orar por ustedes. Vengan. Este es el mejor regalo que Dios puede darte. Este es el regalo más grande que Dios puede darle al hombre. Este es el regalo más grande que Dios le ha entregado a la humanidad. Si usted se va perdido, no podrá culpar a Dios. Venga, entrega su vida a Cristo y arregle cuentas con el Señor. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ahí vamos a hacer una oración. Es gratuito. Ponga de seguro de vida a su alma. Eso, venga ahí. Hagamos un compromiso con Dios que la sangre de Cristo tiene poder. En la antigüedad, mi madre y mi abuela siempre decían, Señor, cuando hay un accidente, cúbrenos con tu sangre. Mucha gente joven hoy día se burla. Mucha gente se burla de la sangre del Cordero. Mucha gente se ríe y dice, no, eso no es verdad. La sangre no es para cubrir. Pero fíjese que en la salida de Egipto, cuando los judíos salieron aquella noche y el ángel de la muerte iba a pasar por la ciudad, matando a los primogénitos, la Biblia dice que había una enseñanza de parte de Dios, un mandamiento, que tenían que manchar los linteres de sus puertas con la sangre. Y la sangre los iba a librar de la muerte. Porque la sangre del Cordero tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Hoy va a borrar tus pecados. No importa quién sea usted ni lo que haya hecho. No importa si tiene o no tiene religión. No importa quién sea usted ni lo que haya hecho. No importa cuán negros sean tus pecados, Dios los va a borrar. Dios los va a lavar con su sangre. Te va a dejar nuevo. Hermana, hermano, amigo, amiga, no se vaya de aquí perdido. Dios los ha enviado, mire desde lejos. Dios los ha enviado, yo he venido desde Ecuador. He viajado muchas horas, como cuatro o cinco horas hasta el DF, y del DF aquí más de casi dos horas para estar con ustedes esta tarde. Yo no me quiero ir de aquí sin antes orar por usted. Si usted está perdido, esta es su tarde. Entréguele su vida a Cristo. Yo voy a hacer un último llamado. Hay 30 segundos para usted. Si usted escuchó la palabra, si usted necesita arreglar cuentas con Dios, no importa quién sea usted, no importa si está descarriado, Dios te va a perdonar esta tarde, hermano, aprovecha. Vamos a dar unos segundos. Véngase, acérquese. Hace dos para acá, venga, vamos a orar. Entreguemos de la vida a Cristo, arreglemos cuentas con Dios. Hace ganas y ahí vamos a orar. Venga, que gratuito. Que gratuito. Hoy Dios te lo da de gratis. Pero a él le costó un precio muy caro darnos la salvación. Él tuvo que derramar su sangre. Vamos a orar esta tarde. Hay 10 segundos y cerramos. La puerta del arco está abierta. 10 segundos y cerramos. Si hay alguien, Dios te habló. Y quieres venir, es gratuito. Quiero orar por usted. Véngase. Ahí está, hermano. Acerca. Vamos a orar por usted. Valón, vamos a orar por usted. Véngase. Entréguenle su vida al Señor esta tarde. 10 segundos y cierro. 9, 8, 7, 6 segundos y cerramos. 5, 4 segundos y cerramos este llamado. 3 segundos y cerramos. No hay nadie más. Vamos a orar. Vamos a orar al Dios del cielo. Toda la iglesia me ayuda a orar. Vamos a ir a su presencia. Cierra sus ojitos los que vinieron al frente. Cierra sus ojitos. Y yo les ayudo a orar. Ustedes repitan, yo les ayudo. Digan, Padre Nuestro. No lo escucho, hermano. Digan, Padre Nuestro. Padre Nuestro. He oído tu palabra. He oído tu palabra. Y vengo ante ti. Y vengo ante ti. No puedo esconder nada, Señor. No puedo esconder nada, Señor. Tú me conoces. Tú me conoces. Tú me has visto, Señor. Tú me has visto, Señor. Yo soy un pecador, Dios mío. Yo soy un pecador, Dios mío. Necesito de ti. Ya no quiero ser el mismo. Necesito, Jesús. ¡Sálvame! Yo no quiero perderme. Yo quiero ser salvo. Borra mis rebeliones. Borra mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Lávame con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús. Yo te acepto. Yo te acepto. Como mi único salvador personal. Salvador personal. Desde hoy. Y para siempre. Inscribe mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Y límpiame. De la mochera, la planta, de los pies. Hazme templo de tu Espíritu Santo. Porque en esta tarde. Públicamente. Confieso con mi boca. Que Jesús es el Señor. Y creo en mi corazón. Que Dios le levantó de entre los muertos. Y creo que esta tarde tú me salvas. Y creo que en esta tarde tú me salvas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quédense ahí. Vamos a orar por ustedes. Vamos a orar, mi obispo. Vamos a orar, mi obispo. Venga a orar, mi obispo. Venga a orar. Quédense ahí. Vamos a orar por ustedes. Sienta su presencia. Cierra sus ojos. Él está aquí. Amén. Algo está pasando acá. Una vez más algo está sucediendo. Hace pocos minutos también se entregó la palabra. El Espíritu Santo comenzó a moverse. Y ahora algo está sucediendo. Aleluya. Y ese algo se llama el poder de Dios. Y la iglesia. La iglesia tiene que estar hablando, clamando, alabando a Dios. Vamos, vamos iglesia. Algo especial tiene que pasar. Algo grande tiene que pasar. Algo maravilloso. Aleluya. Mi alma te alaba. La salvación. La salvación. La salvación de un alma eterna. Es lo único que produce en los cielos algo grande. Algo grande. La salvación de un alma eterna. Aleluya. Es lo único que produce algo grande en los cielos. Los ángeles. Sin número, Dios mío. Miles y miles y millones y millones. Aleluya. No entendemos nuestra mente. Lo que está pasando a esta hora en los cielos. Aleluya. La salvación de un alma eterna. Es algo grande. Algo orgulloso. Este pedimos, Dios mío. En esta hora. Hay que ir lágrimas. Algo está sucediendo en los corazones. Estas pequeñitas. Estos niños. De esos adultos. Aleluya. Estos jóvenes. La matará, Dios mío. Tu Espíritu Santo. A través de tu palabra, uno de los más. Tocó el corazón de ellos, Dios mío. Espíritu Santo. Ahora, 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 ahora. Espíritu Santo, muégete en esta hora. Gracias, yo te doy, Dios mío. Gracias por este momento. Grande palabra, Dios mío. Poderoso es, Aleluya. Es tu palabra. Que cambia. Y transforma. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén y Amén. Y feliz para siempre será. Aleluya. Si en verdad le quisieras tener. Al divino Señor allá. Ven a Él. Ven a Él. Ven a Él. Ven a Él. Que te espera. Mi buen Salvador. Ven a Él. Ven a Él. Ven a Él. A los pies de mi buen Salvador. Ven a Él. 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 Ven a Él, ven a los pies de mi buen salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dele palmas de alabanza a mis hermanos. Los hermanos que oraron por ellos, saludos, bendígalos en el amor de Cristo, hermano. Felicito, bendito sea el Señor de la Iglesia. Alabamos a Dios, hermano. Estamos poniendo su Dios así, nos permite. Y a su rechizo, que no es pobre, para deshacernos en el amor de Cristo. Alabamos a Dios, amada Iglesia. Que no es un rechizo, que no es pobre, para deshacernos en el amor de Cristo. Levanten, 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 levanten. Y a su rechizo, que no es pobre, para deshacernos en el amor de Cristo. Estamos alabando a Dios. Suficiente ha sido para mí. Vamos alabando a Dios. La sangre de mi pueblo, Jesús. Bendito sea el Señor. La poderosa sangre que ha vencido. Alabamos a Dios por la salvación tan grande. Se derramó allá en la cruz. Suficiente ha sido para mí. Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder, tu nombre es Jesús. Él me ayuda a vencer. Bendito sea Jesús. Él me ayuda a vencer. Alabamos al Señor, hermanos. Él es Jesús. Es fuerte más que el viento. Dígalo. Su gloria es más que el viento. Él es grande, grande. Nunca me deja de amar. Dígalo. En Él puedo yo confiar. Es fuerte. Es fuerte más que el viento. Gloria a Dios. Su gloria es más que el mar. Nunca me deja de amar. Aleluya. En Él puedo yo confiar. A la mano de Dios, antes de vos. Y no se me ha avergonzado jamás. El que pelea por mí es Jehová. Y no se me ha avergonzado jamás. El que pelea por mí es Jehová. Seguiré, seguiré adelante. Y Dios va a estar conmigo. Seguiré, seguiré, seguiré. Seguiré, seguiré. Y Dios va a estar conmigo. Y Dios va a estar conmigo. Seguiré, seguiré, seguiré. Seguiré, seguiré. Seguiré, seguiré. Seguiré, seguiré. Seguiré, seguiré, seguiré. Y Dios va a estar conmigo. Un poderoso gigante He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Aunque me llame el aleluya No me avergüencen el Evangelio En que es poder de Dios Diga hermano No vuelvo atrás No vuelvo atrás El Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado No vuelvo atrás La cruz delante El mundo atrás La cruz delante El mundo atrás La cruz delante El mundo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Alabado sea el nombre del Señor Aleluya ¡Gloria a Dios! Alabado sea el nombre del Señor Alabado sea el nombre del Señor Alabado sea el nombre del Señor Toda la gloria a nuestro Salvador 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 Aleluya, 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 Aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Denle palmas de alabanza, hermanos! ¡Palmas de alabanza! ¡Gloria sea el nombre de Dios! ¡Denle palmas de alabanza al que vive para siempre, hermanos! ¿Cuántos se alaban a Dios? ¿Cuántos bendicen en el nombre de Dios? Hoy, hermanos, más de 30 personas se han entregado a Cristo Jesús en esta tarde. Mucha gente ha escuchado el Evangelio del Señor Jesucristo. Y eso nos tiene que llenar de gozo nuestro corazón. Dios bendiga a los pastores que han estado con nosotros, nuestro pastor Marcos, nuestro pastor Hugo, nuestro malo obispo Israel, presidente de nuestro ministerio, mi obispo, que él nos despida en oración. Yo pienso, ¿están aquí o no? ¿Se van a ir para la casa? ¡No se van a ir para la casa! Tiene que quedar un poquito. Usted no está invitado. Usted tiene que estar, que es distinto. ¿Cuánto dicen amén? Usted no está invitado. ¿Tiene que estar? ¡Más fuerte, son pentecostales! ¿Usted tiene que estar? Porque mañana es el roche, decimos en Chile. Mañana creo que es el roche de oro. ¡Aleluya! ¿Cuánto dicen amén? Vamos a orar. Vamos a pedirle que Dios nos cuide, que Dios nos proteja. Porque siempre, después de una palabra, estos dos mensajes que hemos escuchado, siempre de alguna manera... ¿Están aquí o no? Siempre el enemigo tratará de levantarse. Sí. Usted tiene que saber esto. Usted a lo mejor, a esta hora, el enemigo, de alguna manera, ha puesto un obstáculo, una reja. ¡Aleluya! Pero Dios es poderoso, amén, para ayudarle. Entonces vamos a pedir que Dios saque de nuestras vidas todo obstáculo. ¡Aleluya! Entonces que mañana, si Él no viene antes, si la trompeta de Dios se nos suena antes, mañana estaremos en este día tan lindo, tan maravilloso. Hay tanto gozo que hemos viajado, aleluya, de Santiago, de Chile, de Valparaíso y de Ecuador, para ser testigos, aleluya, de estos tan lindos que mañana vamos a hacer mal. ¡Padre Eterno! Vamos orando, 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 levante la voz, levante la voz, levante la voz. Que se escuche, vamos, 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 levante la voz, levante la voz, pues. Vamos, vamos, levante la voz. Eso es. Que se escuche un murmullo como que estuviéramos orando. Que se escuche un murmullo aquí, aquí, en ese hotel de Monterrey, en la oficina. Un murmullo, Padre Eterno, en tu presencia, tu Espíritu Santo, Dios mío. Hemos escuchado dos poderosos mensajes. Estos dos mensajes han provocado, Dios mío, lo más lindo, lo más hermoso. Vidas cambiadas, vidas transformadas, vidas reconciliadas con ti, Padre Eterno. Es por eso que le damos gracias, cuídanos. Protégenos de todo peligro, protégenos de toda tentación del diablo, protégenos, Dios mío, de todo obstáculo. Y si no lo vienes antes, Dios mío, del amanecer, mañana muy temprano, es que no estamos invitados. Tenemos que estar ahí, tenemos que estar ahí. Es un deber, es una obligación. ¡Ay, mi alma talada! Y es por eso que te pedimos tu bendición. Esa bendición que viene de lo alto, que es la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Le dice que es muy salido, vamos, vamos, levante su mano. ¡Eh, eh, levante su mano! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre!